Acompañado de un agro y también la M4 Vestido de negro, mi chaleco y mi casco Yo soy del grupo Her de Santa Catarina Mi distintivo Puchungo y soy de la policía Acompañado de un agro y también la M4 Vestido de negro, mi chaleco y mi casco Yo soy del grupo Her de Santa Catarina Mi distintivo Puchungo y soy de la policía Originario de cadera y tan nuevo león Aquí sigo a la orden por si se nos está el topón Mi nombre es Sergio Vargas, a lo que el mando ordene Conocido como Puchungo, también Denver A los 18 le intenté a la milicia Al 16 batallón de infantería Y me dio la oportunidad Santa Catarina De ser uno de sus mejores policías Con tan solo 21 años Por ser mi academia, buen policía me formaron El comandante Centurio me dio la oportunidad Para que al grupo Her yo pudiera ingresar Ahora con mi casco y mi chaleco patrullo La zona norte de la San Gilberto Y la fama donde está muy feo Dando seguridad con mis compañeros Acompañado de un agro Y también la M4 Vestido de negro Mi chaleco y mi casco Yo soy del grupo Her de Santa Catarina Mi distintivo Puchungo y soy de la policía Al comandante Acero también le agradezco Por permitir formar parte de esto Detención de RH El curso que tengo Me gané un reconocimiento En agua, intervención operativa Intervención a vehículos siempre de fibra Sigo los pasos de mis padres hoy en día En cada derecha fueron policías Y yo me encuentro siendo policía De reacción en Santa Catarina Al tercer día en el grupo Al salir de la academia La zona norte en corto se calienta De lo que viviría día a día me di cuenta Pero es mi sueño y aquí sigo alerta Yo soy el tempero, también Puchungo En Santa Catarina, aquí me la sumo Acompañado de un agro Y también la M4 Vestido de negro Mi chaleco y mi casco Yo soy del grupo Poger de Santa Catarina Mi distintivo Puchungo Y soy de la policía Un saludo para Cronos Para Chocorrol Para Damantium Para Orión Para Jarty Para todos los murciélagos Y el comandante Leopardo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!